¡Tres sol! Eso es para el apetito sexual. ¿Los huevos del col de mí? Del col... ¿Y para ir al hambre? ¿Eh? Sí, sí, al hambre. Sí, eso es para la debilidad. Eso es para la debilidad. Ah, pues cómase los tres libros. Un cuñado para que me guste. Una carretilla. Una rata. Una gran rata de esos pájaros. En el caso que ustedes... Y aquí van a averiguar cómo son los pájaros. Eso va a comprar dos. Una crianza. Una crianza. En el caso que ustedes tuvieran en Europa, en cualquiera de ustedes... En Europa. ¿A dónde es? Un huevo... Un huevo de codon... ¿Esto es más leo de Nueva York? Sí, mucho más leo. Este es el caldo de salón. No le hagas caso. Este golo está loco. Este es más leo. El bienvenido. Con permiso. Este carajo está loco. Este mate está este carajo. Este es más leo. Está mal. El bienvenido está loco. Este golo está loco. Miren, yo quiero de una vez por todas. Más lejos que en Nueva York. Dijo él que no manejo que en Nueva York. Aquí no haya tiza. El bienvenido. Hágame. Póngame. Miren, déjeme hacerle una lástima que no haya tiza para yo quitarle... Venga, por favor. Sí. Dijo él que no manejo que en Nueva York. Más lejos que en Nueva York. Miren, déjeme decirle... Está loco, con cara de está loco. Ahí se aparece un poco de tiza, profesor, ahí por ahí atrás. Para yo explicarle en el mapa... ¿Cuál es la posición geográfica para que usted se olvide de ese asunto? ¿Ya usted considera que Nueva York es lo más lejos que hay? Eso es lo más lejos. Eso afirma de Dios. ¿Eh? Nueva York es lo más lejos que hay. Lo más lejos que hay. Nueva York es lo más lejos que hay. Nueva York es lo más lejos que hay. Y hablan inglés. Los carajitos chiquititos así. Los chiquitos yo por estar hablando inglés. Y en Inglaterra también, que es más lejos que Nueva York. Mira, pues tú... Nueva York está pegado a Alemania. Alemania está un poquito más cerca. No, no, no. ¿Qué es eso? Miren, me dice usted... No te apures, no te apures, Evin. Que el profesor pidió pizza de Nueva York. Pero yo no hice pizza con té para... Ándale, ya. ¿Cómo es lo que no va? Entonces, el huevito de codorniz... Además, un sí de Nueva York. Si usted pasa alguna... Yo espero en Dios que algún día... ¿Usted es de Nueva York? Sí. Mire, el profesor Raúl Víctor, aparte de ser un maestro de cocina, es abogado de profesión. ¿Y qué le importa, güey? ¿Cómo es que le importa a usted? Yo he matado a nadie para... Yo he matado a nadie para aprender. No importa a mí. Por mí puede ser ingeniero químico nuclear. Importa a mí. Ya, bueno, lo que hay que hacer de mano, siga sus... El huevo de codorniz, les explicaba, que si ustedes en el país lo consiguen a muy buen precio, pero si ustedes se trasladan a Europa... ¿Me llevo la funda? Un huevo de codorniz es... Con yuca, con yuca. Como usted lo quiera. En el caso de la yuca, recuerden que también la yuca se debe limitar. No es darse una gran cantidad, sino poca cantidad, pero con mucha vitamina. En ese caso, ustedes tienen el huevo de codorniz, que se dice que con dos huevos de codorniz, usted está completo para el día entero y no comer. No, beijito. Tan pequeño, pero de la noche. Y no comer. Y no comer. Sí, porque tiene todas las proteínas. La cantidad de proteínas y vitaminas. Las vitaminas necesarias que requiere el cuerpo humano para que usted no esté así como está usted. Hay que beberse ocho machos de agua. Ah, yo. ¿Sí? Yo, profesor. Ah, yo, profesor. Hermano, no ponga la mano. Yo me ponga la mano. No ponga la mano, tu maldita madre. No ponga la mano. No ponga la mano. No ponga la mano. El bienvenicio, por favor. Me está agarrando. Vamos a hablar un poco de... En el caso de los mariscos que tenemos aquí... Vamos a hablar de los mariscos. Los pajaritos que ponen esos huevos los ponen en guilera. Sí, cuando el codorniz pone, pone dos o tres huevos. Ah, tú ves. Yo sabía que eran muy chiquitos. No, ¿qué usted decía? No, que van a hablar de los mariscos, que me interesa mucho esa clase. Claro. En el caso que tenemos por aquí, tenemos los mejillones, que son excelentes, sabrosos y también son muy nutritivos. Contienen gran cantidad de mejillones. ¿Cómo que llaman los mejillones? ¿Los medallones? Medallones. No, mejillones. Mejillones no te dicen a los que son guillú. A los guillú. Sí. O sea, eso es lo que llaman mejillones de filete. Medallones de filete. Es diferente a mejillones. Mira, Golo, ¿qué es lo que es un salchichón de marico? Que yo siempre... ¡Salgichón de marico! No hay salchichón de marico, no hay salpicón. ¿Cómo? Salpicón. ¿Qué es una mezcla de marico? Salpicón de chema y juana. Ese es salpicón, sal de uva picó. Sal de uva picó es esa. Esa es otra cosa diferente. Salpicón. El salpicón de marico. Salchichón de marico. O quizás uno solo. Espérate, ¿qué es lo que es el marisco? El marisco. Oye, salpicón de lo que es otra cosa. Son, en realidad, los animales que se extraen del mar. Los pájaros. ¿Entiendes? Ah, los pájaros del mar. Sí. O sea que se puede hacer un locrio de buzo. El buzo. O sea que el buzo es pájaro, sí. Entonces, con los mejillones, ustedes quizás si han comido alguna vez una paella, encuentran que le encuentran una paella. Una pa' mí. Encuentran los mejillones que son deliciosos. Ustedes han comido paella, usted sabe de qué está hablando. Es mi vida. Es una comida española. Mire, doctor, no lo sacan a mí, de arroz de bichuelas y de pagueti. Me volví un cebo porque yo he pasado de aquí. Oye, ¿de qué es mejilloso? Así aprendan para que puedan, digo, escuchen para que puedan aprender. Hay una receta que se hace con los mejillones que yo sé que a ustedes les fascinaría. Ustedes toman un poquito de mantequilla, perejil y ajo. El ajo machacado con sal. Bañan los mejillones, lo llevan a lo... Hay que bañarlo. Hay que bañarlo. Cuando hablamos de bañarlo, ustedes le ponen un poquito. Porque el pájaro del mar tiene mucho olor, por eso es que dicen marico. Fíjate, Rambe. El ser humano, asigún suda, pues tú ves... Afloja. Pues exacto. Va, eh... Soltando, soltando. Va expulsando ciertas sustancias que asigún se mezclan con el aire y la ropa. Pues da marisco. Esto es lo que dicen. Ulan no anda con marico acabando. No, eso es pestilencia. Eso es la gente cuerca como usted. Eso es pestilencia. Yo gato unos patas de jabón diaria. En un tanque que tengo en casa, un baño ahí. Un tanque de 55 horas. Y él te tumba sacarlo. No, no me sacan, no, yo. Y una silleta. Yo lo tombo, me tiro al cielo. Y después me largo. Corté en el tanque y él se derrama. Y yo salí huyendo a tirarle una sábana. Ay, yo me voy así. ¿Cómo es que usted se vaya? Yo, mamá, yo tengo un tanque de 55. Ajá. Tengo el puro cemento abajo para que no coja mi garapo. Ah, ¿cómo es? Entrolo lleno de agua. Ah. Hasta casi la mitad. Uy. ¿Qué es una silleta? ¿Qué es una silleta? ¿Qué es una silleta? ¿Qué es una silleta? Pues bueno, porque es como... ¿Qué es una silleta? No, ya los tigres, ya la gente no va, porque antes me aplaudían. Pues ahí, mamá, mi bola de jabón. Y un garro. Entonces tengo un pote que le corté el cocote arriba. Un pote plástico. Y le dejé la... Le dejé la... Le corté la cara, mamá. Y yo... Empujo el tanque, tan... Me salgo y... Y chua, chua, chua... Ya, chua, chua... ¿Y andes en el patio? En el patio. ¿Usted se baña en el patio? Uy, tú y tú, tú y tú, yo te bañe con ropa. Pero, con ropa, no, pero adentro de la casa. Era visa, era visa, me voy a bañar. La señora de al lado recoged a los muchachos. ¿Qué le dicen, doña mamora, que la mudaron de ahí? La señora de al lado recoged a los muchachos. Fíjate, ahora no es nada, porque ya yo estoy operado. Ahora no es nada, porque yo estoy operado ya. Pero yo tenía el problema. Era, era el barrio, nada más. Era, era como si fuera Rocky que viniera. Demociaba, me voy a... ¿Qué problema es lo que usted tiene? ¿No puede usted? ¿Esta pena del equipo que viene? A mí, a mí se me le fue el gato al carro. Yo le tomé una goma. Y yo quise agarrarlo. Ah, al carajo. Explotó. Muchachos, yo sentí, me rompí una vaina de adentro. ¡Pah! Y fue... ¡Ay, es duro! No me digas. Se van a matar. Una compra. Muchachos, me pusieron el artista, pues. ¿Por qué? ¡Ay, me dañe el bulto! O sea, usted tiene una hernia. ¿Eh? Una hernia. No, yo no. Bueno, me dañe el chavo. ¿Eso es una hernia? ¿Eh? ¿Eso es una hernia? No, yo estoy operado. Una hernia, un militar. Como dijeron que no puedo hacer muchas fuerzas. Eso vuelve y se llena. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa. Y en el otro segmento... Opa, no me va a caer. ¿Eh? No, si el director del primer sinvergüenza te cuelga. Mira, pero sale el fogón. ¿Cuándo lo van a traer?